Instala el cielo en la tierra de tu corazón. El cielo son las ideas, el corazón es la tierra. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder integrarse. Muchas gracias ayer a todas las personas que asistieron, a todas estas mujeres que hicieron su árbol. Ese taller estuvo espectacular. Ahorita les cuento los detalles de ese taller. La emoción es quien mantiene la memoria. Acuérdese bien, no se le olvide que la emoción es quien mantiene la memoria. Si tú no te emocionas, entonces no pasó nada. La emoción es emoción de dolor o emoción de alegría, pero tiene que haber una emoción. Entonces, la emoción es que mantiene la memoria, por eso recordar duele. Por eso recordar duele. A veces no quisiéramos vivir la experiencia y a veces es tan fuerte ese dolor que lo que hacemos es que lo guardamos. Me gustaría saber si se vieron la película que les dije. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola, Ana María. Qué gusto saludarlas. Ahorita les cuento cómo me fue ayer en el taller. Súper bueno, súper interesante. Vamos a ver que hay muchas mujeres acá que de verdad quieren un cambio. Entonces, esa emoción es la que nosotros queremos experimentar, pero yo he estado mirando. Bueno, ¿y qué tal? Sí, la vi, me encantó la película. Ah, bueno, me gusta que la hayan visto. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste, Luisa, de la película. ¿Cómo la percibiste? ¿Cómo percibiste esa película? Me gustaría saber qué aprendiste. Bueno, puedo percatarme que lo más importante en esta vida del ser humano, como seres humanos que somos, lo más importante es la experiencia. Pero la pregunta es, ¿yo quiero una experiencia en el hospital? ¿Yo quiero una experiencia de cáncer en el estómago? ¿Yo quiero morir de raquitismo? ¿Yo quiero morir con el estómago inflado, con unos dolores bien horribles, con un cáncer en el estómago? Déjame un momentico que yo lo voy a analizar. Mi alma e inconsciente habíamos dicho que, Hola, ¿cómo estás, Gladys? Habíamos dicho que el alma y el inconsciente son lo mismo. Entonces yo te hago una pregunta. Si en mi árbol, ayer, las que hicieron el árbol, lo que les pedí ayer, que les enseñé ayer, es que podemos hacer un árbol por parte de la madre y otro árbol por parte del padre, porque o si no, eso queda más o menos así, que ustedes no entienden, pero que mi subconsciente, mi alma, ya lo experimentó. Entonces hay dos maneras de experimentar. ¿Quieren saber cuáles son esas dos maneras de experimentar? ¿Quieren chisme? ¿Quieren saber cuáles son esas dos formas de que el alma puede experimentar? ¿Quieren saber cuáles son esas dos formas de que el alma puede experimentar? Mira, les voy a contar la verdad. Aquí hay unas verdades muy grandes. Aquí hay unas verdades grandísimas. Las personas que no asistieron ayer al taller, por las razones que sea, les cuento que el próximo miércoles 27 de marzo voy a realizar otro taller para otro grupo de mujeres. ¿Por qué? Porque realmente, como les dije, este tema es tan complejo que necesitamos hacer varios talleres porque el tiempo realmente no es como, digamos, esperen yo le anoto acá, aquí, vamos a ver, chisme, chisme. Dejen y verán que es que tengo un chúper chisme. Bueno. Bueno, el próximo miércoles 27 de marzo a las 12 y 12 vamos a hacer un taller donde les voy a enseñar esta parte del árbol, pero en estos talleres que son gratis, que yo les estoy enseñando cómo hacerlo, ustedes lo hacen y ya en el taller lo que vamos a hacer son los otros pasos que son necesarios para poder romper esas maldiciones y poder reprogramar tu vida rompiendo esas maldiciones. Entonces, voy a leerles y ya les voy a contar el chisme. Ese chisme es muy bueno. Chisme, chisme. El chisme. Muchachas, chisme. Y las que no se han visto la película, denme un segundito que se las voy a colocar para que se la vean. La película es muy buena. Oiga, pero yo sí veo tanta televisión. ¿Yo a qué horas hago tantas cosas, muchachas? Esposes. Bueno. Esta es la película, se las voy a colocar porque me interesa que se la vean para que ustedes puedan comprender cómo inciden las emociones, los traumas en nuestra vida. Es impresionante cómo uno cambia la percepción y cómo nosotros nos enfermamos solamente por la forma como procesamos las emociones. Bueno. Entonces, la pregunta. ¿Qué es lo más, lo más, lo más importante para el ser humano? Respuesta. ¿Quién me escribe? Escríbanme. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? ¿Qué es lo más importante para el ser humano? ¿Sabe qué es lo más importante para el ser humano? Adquirir, adquirir, adquirir experiencia. Ya. Cerremos el negocio y nos vamos. ¿Para dónde, Maribel? Pues adquirir experiencia. Porque es que la experiencia es la que hace que nosotros nos sintamos vivos. Es que la experiencia es que nadie te lo contó, no lo viste en una película, no lo viste, lo viviste. Pero resulta que la experiencia se guarda en una memoria que se llama ADN. Y toda la experiencia que adquirieron sus ancestros, sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y todas las de aquí para arriba, ancestralmente, y de aquí para abajo, generacionalmente, resulta que son transmitidas. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? 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 A ver, a ver. ¿Qué es el ser humano? Pregunto, pregunto. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿El ser humano es? ¿Qué es? Quiero saber qué es. ¿Quién me ayuda a definir qué es el ser humano? El ser humano es un paquete de información. El ser humano es un paquete de información. Y la información no se crea ni se destruye. ¿Qué? 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 Y la información no se crea ni se destruye. Existe hasta el infinito. Existe hasta el infinito. O sea, que nosotras vamos a existir hasta el infinito. O sea, que nosotras somos eternas por la eternidad de la eternidad de la eternidad. Amén y amén y amén. Hasta tantas posibilidades. Otra película que me estoy viendo, muchachas. Me estoy viendo las películas más bacanas. Esperen que ya les voy a decir cuál es. Ay, ay, esa me la acabé, ay, la acabé de ver. Ay, se me olvidó. No lo puedo creer. ¿Cuál fue la película que me vi? Ay, Dios mío, ayúdame con la película. El ser humano es un, yo lo sé porque lo dije, esto es que somos eternos. Nosotros vinimos a adquirir experiencia y hay una película que habla de la eternidad. Ah, ya sé. Ya, ya me acordé. Le voy a dar otra para que se la vean. De Netflix. Netflix. ¿A ustedes les gusta? How they need you. Si no te hubiera conocido a ti, ¿qué hubiera pasado? Ah, muchachas. Yo no sé qué pasa con estos temas que estamos tratando aquí, pero resulta que a nivel científico está comprobado, científicamente, que cuando usted va al médico y no tiene nada, y usted va al médico y le dicen que usted está bien, eso es un problema y un programa transgeneracional y una maldición que hay en el árbol. Cuánta gente no va al médico y no tiene nada, cuánta gente no se enferma del estómago y no tiene nada, eso es un programa transgeneracional, eso es un programa adquirido dentro del árbol, eso fue un pacto, eso fue una negociación que yo hice con mis padres terrenales y que a cambio de eso yo les iba a limpiar toda esa suciedad. Y que a cambio de eso yo les iba a dar luz a esa oscuridad y que yo los iba a liberar, eso yo lo prometí por ahí a mi amor, lo que pasa es que se me olvidó. ¿Y cuál fue la película que yo les dije? Miren esta, esta es bacanísima. Viendo la película yo decía, oh my God, no puede ser que yo esté hablando estas cosas y que existan películas que me ayuden a poder explicarlo. Oh my God. Muchachas, es una nota de película, véansela. If I didn't need you, si yo no te hubiera conocido a ti, existen, de acuerdo a una teoría, esa teoría se llama la teoría de los mundos paralelos, existen tantos universos como pensamientos tengo en mi mente. Vuelvanlo a repetir, es repítalo, existen, muchachas estoy más contenta, se me hace agua la boca, porque esto está muy interesante. Déjenme que es que se me juntan todas las cosas. Cuando usted ve al médico y no tiene nada, usted tiene un problema de programación. Cuando usted va al médico y ya tiene, es porque usted no ha trabajado ese programa, porque la enfermedad es la mejor manera de avisarle que hay un programa, porque Dios no nos hizo enfermos, Dios no nos hizo pobre y Dios no nos hizo deprimidos. Esos son programas, el resto es millonario, saludable y feliz, para que sepa, esa es. Su destino es ser millonaria, su destino es ser saludable, su destino es ser feliz, no estar en el médico, ni en el St. Joseph Hospital. La emoción es quien mantiene la memoria, el ser humano, lo importante en la vida del ser humano es la experiencia. Pero que esté involucrada con una emoción y esta experiencia te dio la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo más importante del ser humano? Adquirir la experiencia. Pero yo tengo un chisme y el chisme es que la experiencia no necesariamente la tenemos que vivir en carne y huesos, estar en un hospital, morirse raquítico, para poder sentir la experiencia. No, señora. Y entonces, Marina, ¿y usted por qué fue al médico? Pues porque mi cabecita todavía, hay que decirle, cascume, cascume, entienda que usted puede vivir la experiencia desde otro punto de vista, de otra manera. Entonces, ¿y cómo hago yo entonces para cambiar eso? Porque, ¿cuál es la pregunta que acabé de hacer? A ver, la pregunta que acabé de hacer es, ¿qué es lo más importante del ser humano? A ver, vamos a, voy, yo necesito arreglar esta situación porque es que yo no estoy entendiendo. Porque, mira, lo más importante del ser humano es adquirir la experiencia. Entonces, él quiere adquirir la experiencia de estar con cáncer en el estómago, él quiere adquirir la experiencia de ser prostituta, él quiere la experiencia de matar, él quiere tener la experiencia de violar a la hija, él quiere tener la experiencia de maltratar a su mujer, él quiere tener la experiencia de ser maltratada por un hombre, él quiere tener la experiencia de ser drogadicta. Oiga, usted, no, déjame decirme, déjame que hablemos un momentico y aquí sí viene un chisme. Porque es que, déjeme que yo quiero conversar con este arco. Voy a armar una conversación con este árbol. Entonces, yo voy a leer y voy a conversar con el árbol lo que acabé de leer. Dice así. Puedo percatarme de que lo más importante para el ser humano es adquirir la experiencia, pero que esté involucrada con una emoción. Y esta experiencia te dio la sabiduría que requieres hoy para que te aferres al día presente y puedas traer el futuro cielo que existe en tu imaginación y lo plantes hoy en la tierra de tu corazón. Dentro de ti vive la eternidad. En tu corazón late el infinito. Muy lindo, ¿cierto? Muy linda esa frase. Me gusta. Pero no voy a seguir leyendo porque necesito comerme eso que acabé de leer. Necesito entenderlo porque como yo soy racional, yo necesito entender las palabras para poderlas digerir y para poder comprender cuál es, digamos, el contexto completo. Entonces, me di cuenta que lo más importante del ser humano es la experiencia. O sea, que yo, María Imelda Cardona, a nivel inconsciente, a nivel de alma, que yo no me doy cuenta porque yo no preparo una ida al... O sea, yo no programo una ida al hospital. Yo no digo, ¡ay, sí, Luisa, tan bacano! Arreglemos la maleta porque nos vamos a ir para el hospital con un dolor de estómago y Luisa con un sangrado vaginal y... ¿cómo es que se llama? Y Ana María con una caída del pelo y una peluca. ¡Ay, Ana María, cómprate la peluca para que nos vamos a tomar Eicentis, tú con sangrado, yo con dolor de estómago y tu calva! ¡Ay, sí, me dio risa ya! Y la otra menopáusica. ¡Ay, qué calor tan horrible! ¡Ay, muchachas, ustedes me hacen reír! Ayer en el taller les cuento que salía cada... Oiga, mujeres, yo no sabía, de verdad, yo pensé que yo tenía problemas, pero de verdad que somos todas. Dios nos hace y Dios nos junta. Hola, Mari, ¿cómo estás? Fonseca, Clara. Hola, Lore, ¿cómo estás? Ingrid. Ayer nos reímos porque cada una contaba, su historia de árbol. Y nosotros nos moríamos de la risa decía, y decíamos, no, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Cómo que a vos te pasa eso? Y eso no lo programamos. Mi oscuridad... Ayer me decía una de ustedes y me decía, María Imelda, mi oscuridad es tan grande, es el estar sola y abandonada. Y tengo 51 años y no sé cómo fue la separación de mis padres. O sea, a veces no sabemos tampoco qué fue lo que pasó en ese árbol y no tenemos idea, pero nos sentimos muy solas y muy abandonadas. Entonces, el sentirse sola y abandonada es un programa que te lleva a la depresión. Entonces se va. Ana María Calva. El grupo de las mujeres calvas, con depresión, ansiosas, solas, abandonadas, con dolor de estómago, con sangrado vaginal, con quistes en los ovarios. Suena chiste, ¿sí o no? Suena chiste. Ay, no. Ya me dio risa de lo que... De lo que estamos hablando. Entonces, el alma escogió precisamente ese árbol, que era lo que hablábamos en el taller ayer, el alma escogió ese árbol porque quería experimentar de alguna manera esa situación y ¿para qué se experimenta? Para poder adquirir experiencia. Y para que yo adquiero experiencia para tener sabiduría. Entonces, a la final lo que queremos es adquirir sabiduría. O sea, la pregunta entonces que yo haría es, ¿cuál es la finalidad de adquirir una experiencia? No importa, no califique la experiencia. Porque yo calificaba a mi mamá y decía, yo no entiendo mi mamá cómo se va a morir raquítica en cáncer. Y yo ya sabía, antes de que ella, digamos, se muriera, que ella iba a ser una enfermedad larga porque el raquitismo no te mata de una. El raquitismo es una enfermedad que te mueres de raquítica, te mueres de no comer y es una enfermedad que dura por lo menos un año. Y te desgastas, pero que te mueres es de, no sé de qué se murió a lo final, pero es una enfermedad que dura mucho y es de la cama. Es que te paraliza, te mete en la cama porque no tienes alientos ni de subir los piecitos. Yo le tenía que subir los pies. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba muy inquieta y yo decía, pero mi mamá, ¿por qué tiene que adquirir esa experiencia? Y recuerdo que alguien me decía, María Inelda, su alma lo eligió así. Y yo, ¿pero cómo hacemos para que la despegue? O sea, yo, María Inelda, yo quiero. ¿Por qué Luisa tiene que tener un sangrado? ¿Por qué Luisa no puede tener hijos? ¿Por qué Luisa tiene quistes en los ovarios? ¿Por qué a Ana María se le cae el pelo? ¿Por qué a María, por qué a incesto? ¿Por qué quería que la violara el tío? O sea, yo pregunto, de verdad, yo pregunto. Científicamente está comprobado que nosotros traemos una información en el ADN y que la traemos por resonancia magnética y que la traemos por todas estas cuestiones, ¿cómo se dice? Científicas que ya está comprobado científicamente que hay unos campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos. Pero resulta que la ciencia también comprobó científicamente que con solo una persona, que esa voy a ser yo, que diga, me confieso, ah, no, me confieso y me hago responsable 100% de todos los pecados que hayan cometido mis ancestros, mis líneas, mis líneas. Acuérdense de la palabra, de todos los pecados de las líneas generacionales, tanto de mi padre como de mi madre. Y lo voy a poner, el padre se pone a la mano izquierda y la mano derecha se pone la madre. Entonces, de tanto mi padre como mi madre, me hago responsable 100% de todos estos pecados de las líneas generacionales para verlos, sacarlos a la luz y poder liberarlos a ellos porque ellos están. Nosotros, véanse la película que se llama It Haven't Me View. Es una película que está en Netflix. Y ustedes se van a dar cuenta que esa película es científica. Es un, es una, unos estudios científicos donde habla de la teoría del todo, donde habla de que por cada pensamiento existe un mundo cuántico y que las decisiones que nosotros tomamos generan un mundo y que nosotros en este momento estamos aquí porque tomamos una decisión y las que no tomamos decisión también existen otros mundos. O sea, que nosotros somos información, somos eternos, somos infinitos. y resulta que nosotros lo que hacemos es que vivimos experiencia en experiencia y hay algunas dolorosas porque nos sentimos culpables y queremos devolvernos a volverlo a vivir para ver qué se sintió, qué sintió el otro. Y yo pregunto, y yo tengo que vivir eso y yo no puedo hacer otra cosa diferente y la respuesta que me dieron es sí, usted sí puede hacer otra cosa diferente. Entonces yo pregunté, ¿y qué tengo yo que hacer? Dígame, ¿yo qué tengo que hacer? Porque yo no quiero vivir y morir de cáncer en el estómago como murieron mis abuelos, mi mamá y mis ancestros. Yo quiero cambiar la historia y yo sé que yo traigo otra información diferente que yo tengo que plantar en esta tierra. Entonces, tienes que romper esas maldiciones. Ok, dígame, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no quiero ir otra vez al hospital con dolor de estómago ni con cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que crear conciencia. Tienes que hacerte responsable de todos los pecados de las líneas generacionales de los padres, por parte del padre y por parte de la madre. Y uno dice, ¡uy, qué cansancio! ¡Ah! Porque cuando usted se hace responsable y con solamente una persona, porque también está comprobado científicamente que los campos mórficos son información y que cuando uno de ellos en ese clan familiar crea conciencia, se hace cargo, los saca a la luz, les da luz, libera a todo el árbol familiar. Muchachas, esto es muy importante. Mire, ese taller que tuvimos ayer, ustedes no saben todas las revelaciones que se dan. Esto aquí en vivo no lo vamos a contar. No, no va a contar que el papá lo violó cuando estaba chiquito. Eso no lo cuentan aquí en el Facebook y público. Aquí no van a violar, aquí no van a contar que el tío cuando iba a la casa de la niña, cuando la niña tenía cinco años la violaba. Eso no lo cuentan. Aquí no van a contar que cuando el papá llegaba borracho le pegaba a la mamá y que ya no sabía qué hacer. Aquí no van a contar eso. Estamos en público. excepto Luisa que es una mujer berraca y lo cuenta y Ana María. A ver, Luisa está con el manager y no puede hablar. Entonces, tengo que vivir la experiencia. No. María y Meldi, ¿cómo hago para no vivir esa experiencia? Mire, mi amor, tiene que hacer esto. Tiene que ponerlo en un lápiz, tiene que hacer un árbol de su vida, tiene que hacerse cargo, responsable. Yo me hago responsable de todos los pecados de mis líneas generacionales, tanto del lado del padre como de la madre. porque dentro de mí late el amor infinito, porque, porque, mira, mira, vamos a ver qué dice Luisa. Muchas, muchachas, muy bien, si estoy enferma, me siento bien, me di cuenta de que mi cuerpo está enfermo y que ya es de raíz porque mi cuerpo se enferma. Perfecto, eso está muy bien. Para eso es la enfermedad, para que, digamos, espérate un momentico que aquí hay un problema, pero si le creamos conciencia, tu sangrado va a parar y ahí va a obrar el milagro que eso fue lo que hablamos ayer en el taller de cómo es que se procesa esta información. Porque mi cuerpo se enferma, tengo un programa de miedo por tener hijos y por eso mi inconsciente busca enfermar mi aparato de reproducir. ¡guau! Mira, lo que Luisa acabó de escribir, gracias Luisa por escribirnos ahí porque yo sé que es de berraca, usted es una berraca, usted es una mujer, María, mi respeto, mi respeto es porque eres una mujer que cuenta cosas que no son fáciles contar y que están públicas en tu perfil y que la gente va a mirar y va a decir Luisa, está enferma los ovarios que tiene y usted sabe que nosotros por naturaleza nos gusta el chisme entonces si quieren saber de chismes vengan al programa de Marinita que aquí nos contamos todos los chismes y es bueno, es muy rico, bueno, entonces mira, ahí en esa frase que tú acabas de escribir Luisa dice muchachas me fue muy bien oiga pues mírenme lo que ya Luisa hizo se llama de cambiar la percepción por lo tanto Luisa ya queda liberada de morir de cáncer en los ovarios ya Luisa queda liberada de morir de una anemia ya Luisa que todos nos vamos a morir claro mi amor todos nos vamos a morir usted tranquila que todos nos vamos a morir pero va a ser una muerte diferente puede ser una muerte de un orgasmo que quedamos muy felices y no se nos fue al corazón o puede ser una muerte súbita que nos acostamos a dormir y mañana por eso me levanto me apuesto libre de todo pecado y de culpa pero pero no no una muerte de sufrimiento y puede ser que tengamos una larga vida donde podamos tener hijos donde podamos tener nietos y donde realmente seamos unas tatarabuelas que cambiemos la historia de este ciclo usted escoge que quiere entonces Luisa ya al sentirse muy bien y mira la palabra que Luisa dice es me di cuenta le puso luz a su oscuridad Luisa dice me di cuenta quiere decir que ella ya se hizo conciencia quiere decir que ella ya es consciente y el alma es igual al inconsciente por lo tanto como Luisa ya se dio cuenta ya el alma hizo conciencia ya el alma experimentó porque fue capaz de ver que en su árbol había una historia para no tener hijos y que la mejor manera de que su cuerpo y su sentido biológico lo hiciera era enfermando sangrando el aparato reproductor entonces ya Luisa que rico no sé Luisa si vas a tener muchos hijos si dentro de tu mente está tener hijos y no necesariamente tener hijos es la la felicidad del mundo pero les digo honestamente yo sí me siento muy contenta de haber tenido a mi hijo y que mi hijo no sé si va a tener nietos pero a mí sí me gustaría ver mi descendencia porque esto es un programa arcaico a ver a ver yo les yo les explico es como inclusive en la Biblia lo dice Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo pero también nos dio la tierra para que nos reprodujéramos para que nos reprodujéramos para que trajéramos hijos al mundo y la madre y la mujer es el único medio por el cual llegan los hombres a esta tierra ya sea hombre o mujer ya sea masculino o femenino no importa pero la mujer es ese aparato reproductor para poder duplicarse porque si todas las mujeres tuviéramos ese programa pues acabaríamos la vida o sea ya vinimos acabamos con todo el mundo mejor dicho matamos los futuros hijos somos suicidas en serio o sea que si usted no quiere tener hijos es porque usted suicida suicida los futuros hijos muchachas ay no sé eso ahí me quedó como con duda me quedé como con duda ay Luisa yo también te extrañé muchísimo ayer Ana María también la extrañé mucho a luz también la extrañé mucho pero bueno entiendo que no podemos estar todas a la misma vez ya saben que los miércoles a las 12 y 12 voy a seguir dando los talleres privados cuando yo les pase el link ustedes entran yo sé que tiene un costo que vale 100 dólares pero no se preocupen que si ustedes le dieran la importancia a este tema mejor dicho educar la mente el cuerpo el espíritu las emociones el futuro de nuestros nietos el futuro de nuestros vinietos el futuro de nuestros tataranietos mejor dicho eso no es no es la mejor inversión que usted puede hacer en esta vida porque vamos a cambiar los próximos 100 años en historia de generaciones y nosotras somos las encargadas de tomar esta información porque el pasado es la herramienta que tenemos hoy para poder integrar el futuro nosotros somos el puente entre el pasado y el futuro ustedes si lo ven miren véanlo yo lo acabé de ver aquí véanlo véanlo aquí véanlo véanlo aquí yo lo acabé de ver acá esto soy yo hoy este es el pasado este es el futuro y aquí lo acabé de ver y este es el infinito y es en este presente y este es el infinito si lo vieron me quedó chévere Luisa a mí me encanta Luisa bueno les cuento que ayer voy a a ver yo voy a ver cómo hago cómo les pareció el chisme quiere decir que con lo que yo hoy puedo darme cuenta es que yo puedo adquirir experiencia observando el pasado y si yo adquiero experiencia sabiduría y yo sé que el pasado esto esto lo voy a escribir ya te voy a escribir el pasado muchas veces no se les olvide esta frase por favor el pasado es la herramienta 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 que le sirve al futuro para para poder integrarse muchachas yo en este momento presente que me puedo tocar me puedo ver me puedo sentir ustedes no saben lo importante que es tener un cuerpo usted se muere y después vean veas esa película y verá ya te la voy a pasar necesito que se vean esta película muchachas eso es esto es espectacular muy espectacular porque cuando nos morimos porque nos suicidamos o porque nos morimos porque morirse enfermo sabe que es morirse enfermo es suicidarse se llama autosuicidio no se cuidó no valoró la vida no no la valoré porque me morí de un dolor en el estómago y un porque tenía estrés no fui capaz de controlar mis emociones eso me está diciendo este brazalete y no me lo voy a quitar porque no fui capaz de aceptar la vida tal cual y quien le digo a usted que porque usted estudia y hace y escribe libros pero no los practica porque una cosa es escribir un libro y otra cosa es vivirlo quien le digo a usted que porque usted escribe libros y no los practica han conocido a alguien así escribe muy lindo habla muy lindo pero vea aquí está en el hospital eso es congruencia eso no es congruencia mi amor eso no es congruencia entonces mi presente mi presente mi cuerpo es la unión entre el pasado y el futuro míralo aquí si no lo había entendido y cuántos años se demoró para atender eso pues 53 y medio y claro de ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la información y haciendo estos talleres ayer en el taller me pude entender que tantas mujeres mujeres que nos sentimos solas abandonadas así tengamos maridos ¿sabe cómo hay? ¿saben muchachas? la mayoría de las mujeres que estuvieron ayer que es privado por eso no está en ninguna foto no tomamos foto al grupo no estamos aquí ¿saben por qué? porque es tan privado que no queremos que el marido sepa que nos sentimos solas y el marido está ahí y nosotras nos sentimos solas y abandonadas es como si viviéramos solas es que no nos saludan es que no nos hablan es que es que mi marido llega siempre cansado no me ayuda con los quehaceres de la casa y lo primero que hace cuando llega a la casa es coger el televisor acostarse y hace así y yo también fui trabajé y me siento sin apoyo y sabe que tiene esa mujer le duele toda esta espalda y sabe que tiene esa mujer le duelen los pies y sabe que tiene esa mujer ay mi amor esto no es fácil esto no es fácil eh Ana María se llama If I Hadn't Need You es muy buena habla de de la teoría de los mundos paralelos habla de lo que sucede después de la muerte y habla de las diferentes decisiones por pequeñas que sean pueden cambiar todo un destino y pueden cambiar todo un futuro y eso me ayuda a mí para entender que la experiencia la puedo vivir no en en el hospital sino ir al pasado hago un viaje cuántico al pasado esto es hacer un viaje cuántico al pasado y mirar para dar conciencia para proyectar luz y cambiar la proyección de este árbol a partir de este cuerpo presente para que el futuro sea diferente y eso es el infinito me quedó bien sí o no me gusta como lo estoy entendiendo me gusta como entiendo que son los campos mórficos me gusta mira y he notado que muchas de las mujeres que estuvieron ayer somos mujeres de 50 años mujeres de 52 años mujeres de 53 años mujeres de 55 he estado hasta pensando qué tal no sé a ustedes cómo les parece a organizar grupos por edades no sé cómo piensan o si Luisa que es una de las más joven del grupo le gusta estar con una mujer que tenga 53 años de edad ustedes qué piensan cuéntenme porque pues para mí esto también es nuevo y yo estoy muy contenta porque he visto que que hay muchos conflictos y que realmente hay mucha mucho dolor en nosotras las mujeres mucha desvalorización hay mujeres que no están trabajando porque el marido no las deja y pues lo único que tienen es enfermarse cómo le parece que tristeza muchachas es duro es duro de verdad sentía ya sentí mucho dolor por los trabajos mira mujeres que no tienen empleo migrantes hay mucho venezolano en Colombia ay qué tristeza mucha venezolana veis mira yo no sabía que había por aquí tengo una venezolana que deseo tener un empleo soy venezolana migrante en Colombia esa es la historia bueno a ver vamos a ver qué leemos aquí si las extrañé mucho Luisa ayer y hoy estoy en el manjar y no puedo hablar llegó luz qué emoción hola Elsie cómo estás hola Marcelo ay mira un hombre por aquí hola Marcelo estos hombres estos hombres están inquietos con nosotras Andreita cómo estás Andreita mi prima Mercedes hola Mercedes cómo estás Irma Amparito Ana hola buenas tardes Magali hola buenas tardes cómo estás Magali Marta con gusto Marta si es con mucho cariño cuéntame qué aprendiste escríbanme también por privado por favor para yo leer lo que escriben hola Mari cómo estás lo voy a expulgar exactamente hay que expulgar bueno qué más dice Luisa yo tengo la fe y la convicción de que voy a sanar mi cuerpo estoy dando la batalla en oración cuidándome con los medicamentos que me envió el médico Dios es muy grande y me logra dar luz para que yo entienda en qué se debe fortalecer la unión con mi esposo lo dijo lo dijo mi amor Dios es que los hombres ganan con nosotras aquí en este grupo los hijos ganan con nosotras aquí en este grupo los nietos ganan con nosotras aquí en este grupo los bisnietos ganan con nosotras aquí en este grupo los tataranietos ganan con nosotras aquí en este grupo ¿sabe por qué? porque vamos a ser unas mujeres comprensivas unas mujeres con compasión unas mujeres que no juzga porque el corazón no juzga vamos es que es tan bonito lo que vamos a hacer muchachas ay de verdad yo veo yo veo los próximos 100 años a partir de es que yo soy el centro es que yo soy yo soy el centro de esto yo soy el centro del pasado y yo soy el centro del futuro y yo sé ¿cómo les parece que yo sé? yo estoy convencida muy bacano me se me hace agua la boca ah pasa Irín por favor de la película del grupo perfecto lo voy a pasar tengo el celular bueno muchachas cuéntenme qué aprendieron bueno yo ya acabé voy a pasarles el link véanse esta película esta se llama If I If I hadn't met you If I hadn't met you what happened If haven't I had you es muy buena aquí se las voy a poner en el grupo listo Ana María aquí lista para la mujer del futuro perfecto bueno mis muñecas lindas mañana nos vemos muy contenta de estar con ustedes las que están en el grupo las que estuvieron en el grupo de ayer que vean esta grabación porque yo sé que hay algunas que no ven la grabación no ven el vivo pero ven la grabación quiero que sigan trabajando en esa parte del árbol con las preguntas que les puse ayer se vuelvan informadoras perdón como se llama cuando uno busca información looking for buscando información a veces en sueños también les pasa que sueñan y les llega información de eso si ustedes quieren podemos hablar cómo trabajar en la información que llega a los sueños que me parece interesante ustedes me dicen si empezamos a trabajar con esa información ¿por qué? porque hay muchas que no saben y como me dice una de ustedes Marimelda es que mis papás me regalaron a mí me crió una familia que no son mi familia entonces ¿cómo hago yo para saber esa historia? entonces para eso se trabajan los sueños y en los sueños hay mucha información que a nosotros nos llega pero que hay que saberla decodificar de eso si quiere podemos hablar pero bueno lógicamente aquí vamos a estar todos los días las que están en los grupos privados por ejemplo el grupo de ayer ya nosotras coordinamos qué día nos vamos a reunir en privado entonces no tengo por qué hacerlo público pero los miércoles a las 12 y 12 siempre van a poder entrar nuevas personas ok entonces la mecánica es esta los 100 dólares incluye enseñarles cómo hacer el árbol y reunirme con ustedes hasta que ustedes hayan decodificado todo el árbol o sea no es solamente una hora sino las veces necesarias para que ustedes puedan decodificar ese árbol y puedan romper la maldición entonces no es solamente una hora sino que es el curso completo pero en privado listo para que sepan no es que cada vez que nos reunamos sea 100 dólares no son 100 dólares el curso de cómo romper maldiciones dependiendo del número de personas y dependiendo del conflicto entonces se puede llevar varias secciones ok para que sepan que así es que vamos a trabajar listo bueno nos vemos entonces mañana y acuérdense el próximo miércoles a las 12 y 12 pueden entrar personas nuevas y hacemos nuevos grupos todos los días todos los miércoles chao chao